Quiero que conversemos un poco de la internacionalización del caballo. Yo sé que nos vas a hablar más o menos de finales de los años 80 y de los 90 hasta el día de hoy. Sí, definitivamente esto no ha sido de días, no ha sido de meses, no ha sido de unos solos años. Y no ha sido solamente de una región o de un grupo de creadores. Esto ha sido un trabajo que han venido haciendo desde hace muchos, muchos, muchos años. Un grupo de creadores de Bogotá que estuvieron en Houston. Luego hubo pinitos, estaba yo muy pequeño, hubo pinitos de muchos creadores del occidente y de Antioquia. Como lo decía Raúl Estrada ahora, esto de una manera global pudo haber empezado tal vez con sidra. En el 84 y en el 85. Que fue lo que dio realmente la base para la conformación o la fundación de la confederación. Para que se pudiera hablar ya de un comercio internacional y la fundación de confepaso en el año 91. Pero ya para hablar de mi experiencia, que es básicamente como a lo que puedo dar fe. Mi primera experiencia internacional con una feria y con el comercio de los caballos fue en 1989 en la ciudad de Monterrey, California. Monterrey estaba haciendo o estaban haciendo un pequeño mercado con un poder adquisitivo muy grande. California definitivamente ha sido un estado que incluso se dice que si California fuera un estado independiente sería una de las potencias económicas del mundo. Y para esta época más aún, porque había un boom inmobiliario similar al que se presentó ahora en el 2002. Y ese año 88, 89, brindó mucha buena economía para estos mercados. Fuera del gremio de actores. Allí había, recuerdo, un constructor muy grande que llamaba el señor Dan, Mr. Dan. Y había unos comerciantes colombianos con una buena formación y un buen conocimiento. Recuerdo a Manuel Mendoza, recuerdo a los Guzmán, hermanos de Mauricio Guzmán, el exalcal de Cali. Creo que era Andrés y Ricardo. Allí estaba un gran chalán y le montaba la familia Gaviña, que tenían el café Gaviña. Y fue en esta feria donde empecé yo, de manera personal, a percibir que había mucho para hacer en el mercado norteamericano. Y empecé a conocer, realmente, pasar de ser un caballista más provinciano a conocer lo que era ya el mundo del caballo. Y no solamente aquí en Miami, que es tan cerca para nosotros, o la Florida, que ya estaba abierto el show ranch. Estaban abiertos diferentes, la familia Sanz también tenía ya abierto su rancho. Don Benjamin estaba en prácticas con los caballos y criando. Pero ya en California, que era algo bien lejano, un territorio bien lejano, veron el caballo, era muy emocionante. De esa época, les puedo contar que en esta feria fue cuando nos citaron a una carpa. En esa época se hablaba, no llegamos como hoy, con un teléfono, sino con los tacos de VHS. Y en una carpa muy ordenada, Mr. Dan, nos presentó a todos los que estábamos allí, californianos, colombianos, el caballo Elastro, que yo lo conocía aquí, y había hecho una negociación con don Alberto Rojas, Luis Alberto Rojas, padre de Juan Carlos y de Jaime Rojas, los propietarios del criado Elastro. Y el caballo iba para California, el caballo de una finura increíble, que posteriormente fuimos muy seguidores de él y tuvimos hembras, hijas de él. El caballo lo presentaron allí y lamentablemente esa negociación fracasó por problemas sanitarios del caballo, al no poder viajar, pero lo gracioso es que en esa misma presentación, Agustín Latorre, quien acompañaba a Hitor Cis, pidió permiso para presentar un potro en un video que él había llevado. Y para buenos recuerdos de hoy, aquel potro era nada más y nada menos que el clásico, presentándolo ahí como en sociedad por medio de un video al oeste de la costa americana. Fue impactante, fue impactante ver el caballo en una trochita pulida a los treinta y algo de meses en un jardín de la Florida. Y es un gran recuerdo. Recube saber que allí se estaba mostrando el caballo colombiano al mundo y se estaba, que era Elastro, y se estaba mostrando el caballo producto de esa yegua colombiana, la clásica, al mundo. Allí recuerdo que siendo muy joven, compré una botanca de nombre de la Walla, hija de la ropa III, perdón, de pistolero, de unos grandes movimientos, de unos importantes movimientos. La hice arrendar en California y posteriormente la vendí a Creador Santa María. Ese fue como mi primer encuentro con el mercado internacional y fue para mí un descubrir el potencial que había en ese mercado americano. Entonces, pues, como para hacer un pequeño recuento, estuvo la Feria o la Mundial de Sidra en Puerto Rico. Sé que invitaron muchos caballistas colombianos. Algunos llevaron caballos. Hubo caballos colombianos que quedaron campeones mundiales. En el año 91, 92, se funda Confepaso, como la confederación, donde todos, pues, hacemos parte. Y yo creo que, Hugo, se da como ya una internacionalización muy grande del caballo en la Mundial de Cali 97. Sí, mira, para anotar algo, lo que tú dices es preciso. Estos mundiales que hicieron, no en el marco de Confepaso, porque no existía, fueron el inicio de un comercio o de una presentación del caballo a nivel internacional. Y logró la, o logró inquietar para crear esta confederación. En aquella Feria del 85 estuvo mi hermana Marta y no mi cuñado, en ese entonces, propietarios de crear el Imperio del Caballo con la potranca dama del Imperio. Don Fabio llevó muchos ejemplares y hubo una masiva participación. Ya entramos en una etapa que yo considero que es del 90 al 2000, que tal vez es la florescencia de todo este mercado que se abre. Teníamos unos apoyos para que hoy nos causan, pues, algo de nostalgia, que es la revista Cuatro Tiempos, de don Eduardo Rodríguez, padre de Rey Rodríguez, el dueño del que daba Constelación. Eduardo, un hombre increíble, encantador, un señorazo, tenía su buena revista y nosotros, tú estabas muy joven, pero tu familia lo recuerda, teníamos que esperar uno o dos meses que llegara Eduardo con sus revistas a vendérnoslas para nosotros poder ver las fotos y ver lo que ya nos habían contado algunos por teléfono y ver los resultados de aquellas ferias en las diferentes, de aquellos resultados en las diferentes ferias del Caribe y norteamericanas. De igual manera, Eduardo cubría las ferias aquí en Colombia y con ese material hacía y llevaba la información de nuestra feria, de nuestras ferias para cubrir, para enseñarles al público del exterior. Yo pienso que esa revista Cuatro Tiempos es un pilar y es demasiado importante en la historia y en la expansión del caballo nuestro. Además de esto, esto se fue acompañando de voz a voz, se fue contando que hacíamos cada que asistíamos a una feria, íbamos con afiches, con los tacos que te decía ahora, y era muy complejo llevar una maleta con 20, 30 tacos, ya es demasiado fácil. Y fue ir entendiendo cómo era la forma de presentar, ir educándonos, ir aprendiendo, porque todo fue empírico. Cómo presentar el caballo y cómo manejar el negocio, porque mira bien, y hoy aún se da que si bien los dominicanos, los puertorriqueños y nosotros hablamos del mismo idioma, los venerolanos, los españoles, los panameños, o los panameños, a mí me pasaba algo muy gracioso. Nosotros estábamos acostumbrados, como es nuestra tierra, Antioquia, que iniciábamos un negocio y el negocio tenía que concluir en esa misma conversación. Uno, si no cerraba el negocio, ya decía, bueno, chao. Hay hasta una frase muy bugear que decía, ojo, decía, culo volteado, el negocio acabado. Era el negocio en el momento. Y a mí me llegaba la gente, entonces yo los atendía, les mostraba los caballos, empecé a hablar con ellos, y les ofrecía, veía que les gustaba. Al otro día desayunábamos, les decía, bueno, ¿cuáles fueron los empresas que les gustaron? Estamos hablando del 91, 92. Me decían, nos gustaron este y este. Y oye, entonces, nada, ya el otro día los llevaba al aeropuerto, no me decían nada. Y yo empezaba a preguntarles, a preguntarles, y conozco los espantaba. Y yo decía, ¿qué pasa? Y después, con mucho tiempo, entendí que es que la forma de negociar donde está era demasiado, demasiado rápida, demasiado ágil. Y al tratar de imponerle esto a ellos, les causaba cierta desconfianza y temor. Y ya uno se va educando y va aprendiendo. Es, muestren, déjenlos pensar, que lo analicen, que vuelvan y lo piensen. Y si hay un real interés, llegarán. Entonces, yo pienso que todo esto, año 90, el 2000 fue un aprendizaje grande. Empezaron a existir ya los Spectrum, que inicialmente se hicieron en Tampa. Los Spectrum fueron fundados por don Ángel Usategui. Ese hombre fue el pionero para ellos. Yo creo que hoy en día no vive, pero fue un hombre que también fue pilar para esto. Ya empezamos a viajar a Ponce, a la Feria de Ponce. Allí hicimos varios desayunos. Recuerdo en compañía del papá de Raúl Eduardo, de don Raúl, nos acompañó haciendo exposición sobre el caballo, tratando de hacer un poco la defensa de nuestro origen. Siempre fui muy incisivo en esto. Realmente nunca hubo acompañamiento de la federación, pero lo hacía de una manera independiente. Asistimos también a las ferias y asistimos a las ferias de República Dominicana, que son en marzo. Es una feria que conserva ese ambiente de feria agropecuaria real, como las antiguas de Tuluá y Buga, donde se vive el ganado, el caballo, las especies menores. Y es la feria más importante, o ha sido siempre la feria más importante. Ya luego, como hablábamos ahora, se vino la fundación o la creación de Confepaso en el 91. Y empiezan a existir ya las mundiales, que la primera, bien recuerdo, fue República Dominicana en 1993. Ya para el 95 fue Puerto Rico. Empezamos a viajar con caballos. Amadeus empezó a viajar, Capuchino, a Puerto Rico. Yo con resorte de San Juan a República Dominicana. Luego lo llevé a Puerto Rico. Luego lo llevé a Miami. Entonces empiezan los caballos reproductores a hacer unas giras internacionales que para ese entonces, que era poco el despacho de semen o en el sistema de termos y refrigerado, era muy importante para expandir nuestra raza. En Puerto Rico siempre estuvimos de la mano de José García, Goyito García, nuestro amigo de siempre. Él fue el apoyo y ha sido el apoyo tanto con resorte de San Juan como con terremoto de Siberia. Y él ha tenido en su casa diferentes reproductores importantes y ha servido para que en la isla haya una buena difusión de nuestro caballo. En República Dominicana estuvimos apoyados con don Martín González y su esposa, doña Angelita Brown, que era hija de don Pompilio, que tal vez fue la primera persona que llevó caballos para la República Dominicana. Era una señora amante del caballo, o él un todo caballero, lamentablemente eran diez muertos, pero fue un empuje muy grande y un apoyo muy grande para poder ir haciendo presencia en República Dominicana. Este año 90, 2000, que se da toda esta fluorescencia, como te lo decía ahora Alejandro, también presenta o da la oportunidad de asistir, tal vez me da a mí la oportunidad de asistir, tal vez al evento más importante que yo haya visto del caballo como tal. No hablo del caballo de paso fino, ni del caballo creyó, sino del caballo como tal, que es Equitana. Quien haya asistido sabe de lo que le estoy hablando, quien no lo haya hecho, le recomiendo que lo haga, es tal vez lo más bello y lo más sublime que puede existir en torno al caballo. Encuentras todas las razas del mundo, son cuatro o cinco bodegas repletas de caballos de diferentes disciplinas, y quien ama el caballo de verdad, yo pienso que es lo más sublime, como te lo dije ahora. O sea, hubo una muestra viajera, y estuvo en Kentucky, en Kentucky en el año 99, allá asistimos, y fue mucha la emoción, porque yo no había visto un evento tan grande en torno al caballo, y ver la presencia y encontrar que habían caballos colombianos allí, de la mano de, crearon mi tierra, crearon un accidente de propiedades tan goldman, que era, estaba en un consultor neoyorquino, muy involucrado en el caballo, con mucha intención, las cosas no se le dieron, y ya hoy no estaba activo en los caballos, pero fue un hombre que trató de llevar con el caballo más al norte de los Estados Unidos. Allí tuvo presencia, que era un pequeño stand, y una presencia muy sutil, o muy, pienso yo más bien tímida, con Fepaso, Fedequinas, y fue al tiempo de esta buena impresión, y este agradable momento de ver que se estaba presentando el caballo allá, corrimos en la noche central, al evento central que lo ha comprado Stan Goldman, iban a presentar el caballo, caballos que había comprado él en diferentes cedarios de Colombia, y estaban recién llegados allá, seis meses, un año, muy importante los animales, yo fui y me senté en primera pila a esperar que hicieran la presentación de nuestro caballo colombiano, salen los caballos, y empiezan bailadoras, manolas españolas, música española, y empiezan a repartir un brochure, donde hablaban de que el caballo de origen español, como realmente tiene, pero no hablan de la evolución que tuvo en Colombia, y le borran ese paso por Colombia, supongo que están en una estrategia de no mostrar el camino de donde los había llevado buscando ese mercado, fue muy triste para mí, me incomodó mucho, me paré, no hubo solicitud de respeto a eso, ni de tradición, de parte de Fedequina, ni de Cofepaso, y el caballo que me ha mostrado al mundo, como un caballo español, que lo presentaron allí, entonces por eso te digo que fueron dos sentimientos en ese mismo evento, una alegría de ver el caballo nuestro allá, pero ver que lo estaban presentando, de la manera que no era, desconociéndonos a nosotros como origen, y más aún, más triste ver la pasividad y la tranquilidad de los dirigentes que estaban presentes allí. Así es, y pues obviamente todos los caballos del mundo vienen del caballo árabe, que según los libros es el más antiguo del mundo, y nuestro caballo tiene su ascendencia árabe y ascendencia ibérica, pero el desarrollo del caballo y la evolución del caballo criollo colombiano, pues como el nombre lo dice en nuestro país, ha sido una locura, hoy son muy distintos los caballos a los que competían hace 10 años, vemos videos muy recientes de caballos que hoy no cogerían cinta en una pista, en todos los altares. Definitivamente. Y mira que ese, Kitana, fue, yo pienso que fue algo que desaprovechamos, no se vio, pero lo más triste es que posterior a eso, durante tantos años volvió a quedar en el olvido, y nunca nadie se preocupó por crear una presencia, o tener una asistencia, que realmente fuera interesante para esto. A ver, me apoyo acá un poco en mis notas, que son tantas las historias, ya vienen el año, ya de este año 99-2000, se viene, como lo decía ahora Raúl, un interés por los diagonales, yo pienso que muy nacidos del año de la tampa, de tampa 99, y además de eso, don Rodrigo Jiménez, el creador portetino, había hecho una labor quiotesca, de haber llevado un grupo importante de ejemplares a tampa, y eso inquietó mucho al público norteamericano. Para ese entonces, nosotros teníamos, habíamos comprado el creador de Villalbira, allí estaba el hechicero del pescadero, el hechicero segundo de Villalbira, la samaritana, la hija de 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 Sagitario, que con con el arco de Alabama, y teníamos un grupo muy interesante de diagonales, entonces, yo no entendía por qué el diagonal no entraba en forma, y con don Rodrigo lo hablaba, y era un hijo, recuerdo bien de hechicero de pescadero, en la Llego a Juliana, una hija del arco, un caballo de una hermosura, del caballo diagonal. Después de esto, trajimos al caballo de Nuevo Colombia, y poco a poco fuimos, tras la muerte de hechicero y la muerte de Sagitario, fuimos dejando la creencia de los diagonales, y nos hemos apartado un poco de la búsqueda de ese mercado, aunque siempre que hay posibilidad, la apoyamos, y consideramos que, consideramos que es viable, es viable, y poco a poco la gente va a ir entendiendo que el precio realmente de los caballos, amerita, estos caballos diagonales. Ya después de esto, vino el 2001, que fue la mundial de República Dominicana, que fue una mundial que le dio mucho impulso a ese grupo creciente y naciente de criadores nuevos en República Dominicana, porque estaban los señores mayores, los de antes, los que habían llevado a ladrillos, los que habían llevado a toda esa raza, viejas, y había un grupo interesante que ya habían llevado a caballo cortés, se habían llevado a la independencia de San Isidro, se habían llevado la rosa del viento, una potanca frotona que vendí por ahí, ganó el campeonato, la independencia de Jarrote San Juan quedó campeón en su categoría, y ya empezó a haber este auge, estaban en Evillard, y eso, eso abrió mucho ese mercado internacional, lamentablemente, después vinieron las Torres Gemelas, y eso apagó un poco el mercado americano, pero fue ampliando más hacia este, hasta al Caribe, fue abriendo el Caribe como un mercado alterno, entonces, como lo decíamos en la reflexión, dime. Hugo, además en esa década del 2000, muy importante para la seguridad del comercio internacional, que se implementó la genotipificación de los ejemplares, ya no es que porque Don Fabio decía que era de Amadeus, era de Amadeus, o cualquier criador que al caballo que más se les parecía, decían que era hijo, hija o hijo de él, muchas veces, no con mala intención, sino porque eran tantos los caballos o tantas las yeguas, y estaban en un en un mismo criadero con diferentes reproductores, y la servía, servía una yegua de dos o tres reproductores, y no sabían de quién había quedado, entonces, ya era la genotipificación, anteriores hubo de todos, la genotipificación, eso fue en el año 95, mira que en el año 95, se creó o se implementó la genotipificación de la implementación, perdón, se implementó la genotipificación por 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 crin, o por el bulbo del pelo, y se estableció también algo muy importante que fue en Colombia la prueba antidoping, nosotros o criaderos mi familia y yo hicimos un seminario con recursos propios y con el apoyo del Criado La Jota que nos brindó a Carlos Cortelesi un pobólogo el doctor Francisco Londoño de parte de Fede Quinas Pacho Restrepo nos apoyó demasiado y Fernando Rey en reproducción de Quina, el seminario constaba de sus diferentes temas, los aplomos y la conformación ósea, la influencia la conformación ósea el otro era que estábamos iniciando con despachos de semen y con transferencia embrionaria ya veníamos haciendo un trabajo hace rato entonces era explicarle a la gente por qué no era necesario que nos enviaran las yeguas sino que podíamos enviarle el semen y tuvieran la confianza de que se iba a mandar semen del caballo que era además que eso lo podíamos hacer porque ya teníamos la genotipificación y teníamos la prueba antidoping entonces hicimos ese seminario arrancamos con Medellín nos apoyó la empresa privada seguimos a Barranquilla recuerdo que Jimmy Char fue un apoyo grandísimo en esto ahí fuimos a Bucaramanga Roque Calderón nos apoyó mucho llegamos a Bogotá el apoyo total de Angelita Ochoa y su grupo de Paso llegamos a Cali e hicimos lo mismo en Tuluay y fuimos promocionando esto de los primeros ejemplares genotipificados fueron de los nuestros incluso allí también estuvo la yegua María Luisa mamá de terremoto de Manizales que era propiedad nuestra y se logró genotipificar ya después de muerta buscando ir haciendo este banco fue muy importante lo que tú dices porque mira que en el año 97 hicimos presencia que fue el año de la mundial de Cali hicimos presencia un grupo de creadores en Naruba en una feria y de sorpresa compitiendo yeguas que aquí ya habían muerto entonces les montaban el registro y iban y las llevaban y las vendían allá como eso fue una obra grandísima a mí me pasó que genotipificando ejemplares tenía una yegua llamada la mamá de Egipcio de San Isidro y esa yegua la había comprado un Fabio una hija de retorno y la genotipificamos y nunca nunca apareció y ya le damos imagínate el perjuicio ya le había sacado tres o cuatro días buscando ese cruce otra yegua que habíamos servido a Amadeus después de un tiempo y la habíamos servido nosotros que no era de Amadeus entonces esa genotipificación nos dio una tranquilidad no solamente para nosotros sino para la venta al exterior hoy en día podemos vender ejemplares yo le digo a la gente de otros gremios cuando hablan de que el gremio de nosotros tiene que si tiene ciertos controles digo tenemos más controles que muchos el sol batido pi y la prueba del DNA nos dan las garantías grandísimas la identificación del microchip lo que tú dices es un aporte grande así es y durante el tiempo he tenido mucho contacto con colombianos y extranjeros que viven del caballo o alrededor de él en Estados Unidos como tal y el norteamericano me dicen ellos como dijiste ahora no es fácil hacer un negocio rápido de afán lo tienen que meditar lo tienen que pensar bien y son todos esos temas que lo tienen que analizar su línea genética analizan sus padres sus hermanos como ha sido el desarrollo de esa raza o de ese cruce y también buscan mucho material escrito que hay muy poco del caballo criollo colombiano y yo creo que le debemos apuntar mucho a eso hay unos libros viejos uno que otro que ha sacado Rocío Garzón que es pues para mí es las mejores nuestro archivo viviente nuestro archivo viviente y poco apoyado y valioso un poco es tal vez lo más importante Héctor Barriga con su videoteca y Rocío Garzón con su documentación era antiguamente Henry Estrada Henry perdón Henry Hoyos Henry Hoyos fue un gran acumulador de información y de datos yo cada que quería cuando no había digitación cada que siendo muy joven y muy inquieto porque aquí empezó Carlos Julio Arango crear o social ordenarnos y organizarnos y yo siempre quise como seguir los mismos parámetros de orden y era constante en mis consultas a Henry Hoyos padre de Nicolás y Henry era un hombre con una información y con unos datos que hoy los conserva Nicolás y es valioso tenerlo luego llegaron la época de los videos para promoción que fuimos de los primeros también con el que era Agua Linda y nosotros en hacer los videos de los reproductores y empezó el cubrimiento de Héctor a las ferias y eso también dio mucha 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 mucho material para uno poder vender un ejemplar y una vez yo me decía es que ese es nieto de este mire el video nieto de tal o armar un video con la ayuda de Héctor y decir esto no se nos olvide que quienes empezaron a exigirnos pues mi padre nunca lo hizo mi padre nunca fue de cruzar diagonales con fino pero aquí era una costumbre muy dada y los americanos fueron los primeros en que empezaron a exigir que los ejemplares no podían tener un diagonal hasta su tercera ascendencia hacia arriba y por eso por eso los americanos nos fueron informando de esto el DNA ellos hacían primero se hacía la prueba por sangre que incluso al norte de San Juan recién comprado se la pudo hacer por sangre luego ya viene por pelo pero van pasando los años y con toda esta información que traemos se crea una tela araña que no permite ningún brinco y ninguna mentira eso fue grandioso grande además de esto del 2000 después del DNA que dices tú después de lo de Rocío Garzón que es increíble lo que lo que está haciendo Rocío y la documentación que está haciendo ahí llega el internet y llegan las redes llega a ventaja y llega de los primeros que llegaron y los que más impulsa esto es Paso Pedigree que fue fundado inicialmente por Charlie Bars hoy es Paso Fino TV compraba por Carlos López en el año 2003 Carlos le compra a Charlie esto y va haciendo más profundizando más sobre el caballo criollo colombiano no se me olvida que Carlos es una feria nacional de Georgia se me hace mi amigo desde los años 84 Carlos siendo 20 años mayor que yo se me arrima y empiezo a hablarme del cuento y yo empiezo a escucharlo y yo sigo poco de poco tecnológico y él me contaba la historia de lo que pensaba hacer y cómo se iban a transmitir las ferias y cómo se iban a transmitir todo y cuando se paró y se fue dije ahora sí está más loquito mi amigo ahora sí está más loquito yo no entiendo cómo lo va a hacer y arranque a este hombre en el 2005 Carlos López Paso Pedigree a transmitir el espectro a transmitir la feria de febrero transmitir la febrera de Florida hacia Colombia podemos empezarla a ver y digo se salió con la suya ya se traslada a Colombia y empieza en el 2006 o sea él fue el pionero en esto a transmitir la feria de las flores y a transmitir la feria nacional entonces esto también sirvió mucho porque era no solamente mostrarle aquella potranca aquel potro nuevo a un grupo de ¿cuántos caben en un coliseo como el de Migado? 3.000 personas 5.000 5.000 personas sino que ya era todo el que tuvieron inquietud sobre un ejemplar o que quieran verlo mejor entonces esta herramienta fue demasiado importante hoy hay múltiples canales múltiples empresas dedicadas a esto muy valiosas muy valiosas pero Carlos y Paso Pedigree hoy Paso Pino TV fue el pionero entonces eso nos permitió andar más en ese comercio internacional nos permitió más la inmediatez de la información nos permitió muchas veces vender ejemplares porque la gente decía yo lo veo me gusta y fuera de eso ya fue juzgado por tales jueces que me gustan entonces eso le da una seguridad al comprador internacional grande pienso que aprovechando un poco lo que estamos hablando y de la de la de la historia que bueno que la federación y la confederación hicieran un una hicieran un acto de apoyo importante a Rocío Garzón Editores para que continuara dejando plasmado porque nosotros no podemos ir viendo de que me contó de que a mí no me olvida que cuando quise hacer un video sobre el norte de San Juan viajé al Balsal la gente te vive en tu tierra y fuimos donde Pacho Vélez viejo perraco finquero padre de jueces criador de Candelazo un hombre demasiado importante y en la entrevista quisimos que él dejara su testimonio y de una manera muy coloquial él contó cómo había cruzado el caballo Dayán con la perla para producir nada más y nada menos que a Candelazo y queda plasmado y alguna gente me criticaba y me decía hombre ¿cómo por eso vio Paisa Montañero hablar ahí? porque esto es un testimonio real viviente actual y mire que hoy la gente rememora eso y lo quiere tener entonces qué bueno que estos libros son tan pocos que ahora que Jorge Restrepo del criador del EDEN nos ha estado mostrando transmisiones en vivo por Instagram de videos de criaderos de hace 15, 20, 30 años pues uno se emociona viéndolos y vuelve y se ve la feria de Cali completa hacia allá ha estado ve todos los animales de las huacas ve esos videos del criador de la Luisa y se queda boquiabierto es muy bueno pero no debería ser así o sea ojalá fuera que uno estuviera cansado de ver cantidad de videos y de historias acerca de los caballos de esa época es que dicen dicen es una frase que quien quien no conoce su historia vuelve a caer en las fallas que ha cometido y yo pienso que que nosotros alguien preguntaba ahora que si el caballo no ha avanzado el caballo ha avanzado demasiado demasiado y esto va esto ha avanzado porque muchos de ustedes han sido juiciosos porque muchos de nosotros hemos trabajado trabajado en en mejorar la raza hoy tenemos cada día a día aquí está la negra hablando de la época de nosotros en el comité juvenil de Azucaba de niños claro negra todos de niños juntos con sueños con ideas con unos padres que de pronto veían el caballo más como un pasatiempo y ya nosotros entramos a verlo con una empresa pero indiscutiblemente el caballo ha avanzado el creador de hoy año 2020 que no esté pensando en evolucionar con su grupo de yeguas con la genética está llamado a fracasar esto hoy en día es de selección de números reducidos de ejemplares los altos costos el mejoramiento y el avance por la biotecnología sacan del juego al que se descuide hay que ser muy juiciosos hay que tener una selección pero el caballo ha avanzado demasiado yo le decía uno congela semen de un caballo por si lamentablemente tiene una pérdida de la prematura de edad pero uno pensar en ponerle al caballo como capitán como atrevido como amadeus como el mismo Rorte de San Juan hoy en día no para eso precisamente es que se avanza yo no soy hincha de la Embry yo soy un hombre que pienso que si estamos mejorando estamos si estamos depurando y estamos evolucionando con la raza hay que ponerle a los hijos buenos o a las hijas buenas de Rorte de San Juan a las nietas de Amadeus a las nietos de Dulce Sueño yo no me devuelvo a ponerle a Dulce Sueño yo no voy a ponerle a un hijo importante de Dulce Sueño que los hay muchos o a un nieto importante o a unas hijas importantes de Dulce Sueño con Rorte de San Juan es lo mismo si yo tuviera semen hoy de Rorte de San Juan le aseguro que no lo usaría amando el caballo prefiero estar trabajando a través de la yegua espiga del sol de la yegua Anastasia que incluso quiero dejar claro hoy también esa yegua línea materna en Mía se me desconoció dinastía de San Isidro y la registraron como dinastía de Bellavista pero la dinastía del Guarzo la compro yo en Antioquia la llevo al Valle produzco la dinastía de San Isidro que la registran como dinastía de Bellavista y de allí con patrimonio nace el monstruo que se llama Anastasia de Santa Fe tú dices hoy madre de ella de un caballo muy importante que es Basquiat de la ilusión gran reproductora la Anastasia tremenda yegua tremenda entonces yo prefiero irme como le estoy poniendo a Basquiat para irme a través de su Anastasia que viene a la dinastía con la espiga del sol a través de la espiga tropical de la dulce espiga que es su nieta y de la melina pero no usaría el resorte de San Juan porque si hay una evolución hay una evolución la evolución nos tiene que nos lleva adelante no hay que volver como lo dice la palabra tiene que avanzar así es comparto pues eso contigo tratar de cogerle a un reproductor si ya no es un reproductor actual por medio de uno de sus hijos más representativos así es bueno ahora definitivamente todos estos acontecimientos y como lo decía en la reflexión que escribimos en el portal del Criadero hace poco todas las crisis traen evolución y traen traen progreso traen traen algo la noche siempre se da para que haya un amanecer las crisis de Europa de final en el siglo al principio del siglo expulsaron grandes pensadores América y todas estas cosas que nos pasan tiene que ahondar y tienen que llevar algo nuevo y algo nuevo vienen cosas nuevas buenas algunas y otras no tan buenas pero habría que que aprovechar estas cosas buenas entonces mira que llega ese boom inmobiliario para hablar algo más de los momentos en que ha tenido cierto apogeo porque por todos por ciclos viene el boom inmobiliario en Estados Unidos que estuvo entre el 2002 y el 2008 después de las torres gemelas y una una sobre exportación y una masiva exportación entre 2002 2003 2004 2005 eso fue una locura y hizo boom el negocio inmobiliario hizo boom la exportación de los caballos hacia Estados Unidos todo americano todo cubano todo puertorriqueño todo dominicano que era Miami quería tener un caballo y esto nos ayudó bastante esto impulsó demasiado el comercio del caballo hacia sobre todo hacia la Florida eso que hizo llevó un banco genético demasiado importante demasiado importante a a la Florida y ha hecho que se crean que se críen ejemplares que los apetecemos y los volvemos y los reimportamos o los traemos como reproductores en algún tiempo eso es básicamente como la expansión yo pienso que fue el clima del avance en el comercio hacia el Caribe y y se logra lo que lo que se ha logrado a Leo Hugo por aquí nos pregunta Jorge Vergara del creador Villa Patricia sabemos todos que es un gran estudioso del caballo gran conocedor gran juera en líneas genéticas perdimos un gran hueso así es y de una familia muy representativa y mucho más para Socava pues porque su padre y un tío fundadores funcionó la primera de Socava en Don Carlos y Don Noé en la pesebrera de su tío y pues es casi que la representación viva de Socava hoy más importante que tenemos y nos pregunta y los ideales de nosotros cuando niños de uno Carlos y de uno Noé era yo recuerdo a Noé montando la yegua Cleopatra estaba el caballo carnaval allá la negra Canchelo y yo de niño iba con mi papá dos veces a la semana después del colegio me iba con él a darle vuelta a las yeguas que tenía mi papá allá que traía preñar y disfrutaba escuchando las tertulias y son precursores del caballo son precursores del caballo y el comercio negociantes como un demonio de los dos así es entonces nos pregunta acá que te pregunte directamente si los diagonales representan casi el 70% de los ejemplares de pista hoy en día en Colombia ¿por qué no se ha desarrollado tanto el mercado internacional de esto? ¿qué opinas vos respecto a ese tema? yo creo que o sea de todas maneras esto esto no solamente es de dinero es de dinero es de tiempo es de ideas y el caballo que primero llegó a los Estados Unidos y al Caribe fue el caballo de paso fino el caballo diagonal está llegando desde el 97 96 y es tal vez lo que yo digo como ya primero pegó el caballo de paso fino ellos lo empezaron a criar y lo consideraban un caballo más valioso que no necesariamente lo es y de hecho el caballo es con mayor valor en diagonales aquí que el paso fino el americano el caribeño tiene la percepción de que el caballo diagonal es para 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 placer no más y el hecho de que no hayan caballos de alta competencia para ir a pista hace que el que quiera una inversión diga yo no me voy a comprar un caballo de 80 mil o 100 mil dólares porque yo con este de 20 mil y gano allá era algo que pasaba aquí mucho en los años 80 en la costa en la costa para vender un caballo de 15 mil de hoy en día de 15, 20, 30 millones porque con eso se ganaba entonces no hacían esa inversión grande decían para qué la voy a hacer si no tengo el mercado ni tengo la competencia pero nunca voy a ayudar a alto nivel pienso que sucede lo mismo con el caribe como lo decía Raúl ahora los Diagonas el trote gusta mucho ellos la trocha rápida la ven muy parecida al fino no encuentran mucha diferencia entre la trocha rápida y el paso fino dicen yo prefiero comprar perdón Hugo ahí les pasa mucho que como los caballos finos cuando se trochan los descalifican piensan que un trochador por bueno que sea es un fino malo es un fino malo entonces y además de eso algo más importante que tú vas a producir con esa yegua trochadora o ese caballo trochador un producto que no tiene mucho comercio allá y definitivamente aquí lata el valor del ejemplar o del andar o de la raza o de lo que tú críes sí porque valen ciertas razas no conociendo mucho de ellos lo sé es porque valen ciertas razas hembras de ciertas razas de perros porque sus productos son muy apetecidos es lo mismo si los caballos reproductores diagonales o las reproductores diagonales van a dar un producto que no tiene mucho comercio allá no va a tener el mismo valor considero que puede ser ahora esto es de ir de llevar de empujarles de empujarles y tenerle el caballo allá y presentarlo esto empezó desde el año 60 desde los 60 Camilo de Francisco o sea gente yendo con ellos y mira a dónde vamos y ha sido mucho el agua que ha pasado por el puente pues es que ha sido tanto en el fino que hoy muchos criadores que exportaron caballos a Estados Unidos han vuelto a traer productos de esos caballos o incluso han vuelto a comprar yeguas que vendieron y por la situación que había vivido Estados Unidos en el 2009 de que tuvo una recesión grande se pusieron muy baratos los caballos y volvieron a adquirir esos vientos para traerlos a Colombia yo pienso que a ver lo que pasa es que esto de los caballos tiene un complemento muy delicado que es el ego y el ego de creer que uno es el que está haciendo las cosas bien que solamente uno es el que está haciendo las cosas bien entonces ese ego lleva muchas veces a a darnos esa ceguera que nos va encerrando nos va encerrando y vamos acabando muchos criaderos los hemos visto a lejos a través de tantos años destruirse en a sí mismo implosionarse porque no se abre y empiezan a creer que solamente su raza es la que va a mandar en el mundo algo como pasaba con los chinos en los siglos pasados Hugo Pineda o criados a misidros familias a misidros no es el único que va a producir un ejemplar para trascender lo puede lo cría lejos con la misma posibilidad lo cría Raúl Estrada lo cría Galeno o cría cualquiera entonces hombre uno tiene que estar atento a ver dónde están saliendo las puntas de esos trabajos genéticos que están haciendo que pueden salir en cualquier país ya que estamos tan diseminados o en cualquiera de estos criaderos nosotros tal vez hemos sido los más inquietos en renovar desde hace unos 20 años nuestro grupo o nuestra línea sin perder el horizonte sin perder los orígenes era que lo que dijiste cuando caían las torres gemelas lo que decía Raúl ahora traímos la importación tal vez más grande que fue en el año 2001 fueron las torres gemelas al final del 2001 principio del 2002 traímos una importación de 27 yeguas la traje yo aprovechando el precio y con la condición que se estaba presentando allá el temor de los norteamericanos con una situación que nunca habían vivido y logramos comprar yeguas por una quinta parte de lo que han sido exportadas yeguas demasiado importantes la yegua velera la yegua aviónica no traímos un grupo importantísimo de yeguas y lo mismo pasó después del boom cuando el crash del gremio inmobiliario de esa burbuja que se ha creado trajimos cuando el equipo crearon los ángeles trajimos en asocio con Jorge Redondo trajimos dos ejemplares importantísimos concierto de los ángeles la misma invencible de los ángeles traje un grupo muy grande siempre hemos sido muy abiertos a sea en el mercado local o en el internacional cuando la historia está difícil y ahí la oportunidad acceder a esa genética que han podido lograr a esa genética en la que han podido lograr importantes avances diferentes cederos y diferentes partes así es nos dice por acá Jaime Rojas que hay caballos que también caminan por laterales en el Caribe y algunos en Estados Unidos también razas diferentes al caballo colombiano que por eso puede haber tenido también un boom más grande el caballo de paso fino por la familiaridad que hay con los laterales en el Caribe y en Norteamérica definitivo pienso que es otro de los factores me inclino más por el de la comercialización de la descendencia pero el caballo de paso fino peruano a raíz del apoyo y del orgullo que siente el peruano y el buen manejo que le ha dado la imagen del caballo más que la evolución genética goza en todo el mundo de gran prestigio y es uno de los de las es una cuando hay una muestra cultural del Perú se puede contar que entre los tres o cuatro productos que muestra muestra en el caballo el caballo puro puertorriqueño que va por lateral también y hay mucho caballo que sí puede definitivamente siendo muy suave un trotón siendo la suavidad del fino yo he montado personajes ya entrando un poco en lo que en lo que vino después del 2009 después del crash y la búsqueda ya a título familiar o personal o empresarial del mercado europeo he tenido diferentes personalidades de Europa y personajes de la tauromaquia que sabes que soy muy muy aficionado a lo taurino he tenido toreros importantes he tenido hombres de a caballo de picadores embajadores de allá los he tenido en el criadero rusos y por la velocidad y la suavidad de nuestro caballo de paso fino entonces yo creo que en Europa un caballo trotón les asemeja mucho a su caballo que va por diagonales portugués el mismo español razas que no conozco muy mucho pero en el paso fino encuentran un producto bien diferente al otro muy diferente claro que mi voto y mi apoyo porque se promueva y se engrandezca el caballo diagonal a nivel internacional es todo entonces como te contaba ya entrando un poco para no extendernos mucho en el comercio europeo empecé a buscar qué hacer con esto y fue así como en el 2009 después de una visita de un grupo de empresarios rusos que venían de Ecuador de manejar el tema de flores hicieron visita en la finca invitados por el embajador de Colombia en Rusia Diego Tobón doctor Diego Tobón me invitaron a Moscú para que fuéramos a hablar del caballo con el grupo de personas que manejan las empresas de 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 los políticos que en ese momento manejaban Moscú entonces nos entraban en eso pero hicimos ese primero escala en República Checa hay un personaje que yo había conocido a través de historias y de videos y de cosas que se llama Jan Kueza que es tal vez el europeo más inquieto con nuestro caballo en Praga me reuní con él estuvimos todo un día sentados con las inquietudes ese hombre yo creo que es lo único que ha sido ha venido a aprender a montar caballo que hay aprovechamos un saludo a Susana Simonova asociada nuestra de República Checa viene y va ha tenido diagonales finos y ella misma los compite acá yo creo que la has visto compitiendo pues en diferentes pistas del país bueno y Jan estuvo reunido con él y le decía bueno que pasa me decía tengo varios enemigos el primero ellos aprender a montar ellos a mi hija a que aprenda a montar tengo caballos colombianos hay una señora alemana que ha comprado caballos en Estados Unidos y alega que el caballo es americano sin embargo yo sigo en esta lucha y no he tenido ningún apoyo ni de Fedequina ni de Confepaso ni de nadie para poder entrar con el caballo estamos hablando pues hace 10-11 años no sé si esto haya cambiado él me decía yo puedo es un hombre que no es es un hombre rico porque disfruta y goza lo que tiene pero no es un hombre con una capacidad económica grande y él me decía yo en mi trailer puedo llevar dos caballos ir a Italia ir a las ferias de Francia ir promoviendo el caballo le dije está hecho y le cuente yo le envío un ejemplar mío y me dice cómo es el apoyo empezamos a recorrer ferias después de la reunión con Jan pasé a Moscú estuve como te dije con el embajador durante 8 días estuvimos acompañados por ProSport y fueron te voy a decir que la la esposa del alcalde de Moscú que llevaba como 10 años de alcalde de Moscú el hombre tenía una colección de 23 caballos y le dije ya tienen 24 yo les envío uno de regalo para que la señora lo tenga y este es el momento y el embajador dijo vamos para adelante con esto acuérdate que para esa fecha estaba luchando Colombia para que quitaran la visa colombiana a los colombianos para ingresar a Rusia algo que se logró y buscando vender carne para Rusia también algo que me propusieron pero porque soy productor de carne considera que un negocio macro y ya bastante era con con el tema de los caballos el embajador y con este grupo de empresarios se logró traer una gente para ver la cadena de producción y lograr bajar todas estas exigencias fitosanitarias que han sido el gran problema para exportar a Europa por los costos porque se normalmente hay que ir a otro puerto de salida diferente a Colombia a raíz de los fitosanitarios y eso hace que que se llegue a 25 mil o 30 mil euros la exportación de los implantes vinieron hicieron la visita hicieron la visita a los mataderos sacrificaderos o frigoríficos lograronlo con la carne hoy se exporta carne para allá pero los caballos no pudimos no hubo el seguimiento a eso se creó la cadena del ministerio de agricultura hicieron varios planes Beatriz Aigado ha sido una mujer inquieta constantemente con esto pero no se logró y seguimos en las mismas entonces eso de 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 tumbar las medidas fitosanitarias para poder acceder a ese mercado europeo creo que es una condición que si no la no la no la tumbamos no jodemos bueno ¿qué pasa en esa búsqueda? aquí nos pone Raúl aquí nos pone Raúl que la encefalitis es el problema con Europa es el lío por eso hay que llevarlo entiendo Raúl a Florida o a otro país y tenerlo tiempo prudencial para demostrar eso entonces en esa búsqueda llega a mirar algo también importante y desaprovechado es que han sido muchas las cosas desaprovechadas Equitana 2012 ya en Alemania entonces la cámara no invitados por cualquier amigo que estaba allá iba a ir no nos invita la cámara colombo-alemana nos invita